¡Condorcito! ...para divisar al estomper fuerte que sabe jugar. ¡Condorcito! 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 ¡Condorcio! Desde Nilimani para divisar al estomper fuerte que sabe jugar. Desde Lili, mami, para divisar al estomper fuerte que sabe jugar Negra, samba, ¿por qué tienes que llorar? Negra, samba, ¿por qué tienes que llorar? Si eres con el agarado, hay un militar, es porque sabe jugar Si eres con el agarado, hay un militar, es porque sabe jugar Negra, samba, ¿por qué tienes que llorar? Negra, samba, ¿por qué tienes que llorar? Si eres con el agarado, hay un militar, es porque sabe jugar Si eres con el agarado, hay un militar, es porque sabe jugar Condorcito, quisiera ser Condorcito, quisiera ser Desde Lili, mami, para divisar al estomper fuerte que sabe jugar Desde Lili, mami, para divisar al estomper fuerte que sabe jugar Negra, samba, ¿por qué tienes que llorar? Negra, samba, ¿por qué tienes que llorar? Si eres con el agarado, hay un militar, es porque sabe jugar Si eres con el agarado, hay un militar, es porque sabe jugar Negra, samba, ¿por qué tienes que llorar? Negra, samba, ¿por qué tienes que llorar? Si eres con el agarado, hay un militar, es porque sabe jugar Si eres con el agarado, hay un militar, es porque sabe jugar Negra, samba, ¿por qué tienes que llorar? Negra, samba, ¿por qué tienes que llorar? Negra, samba, ¿por qué tienes que llorar? Negra, samba, ¿por qué tienes que jeune gyraalio? Si eres con el agarado, hay un militar, es porque sabe jugar Gracias por ver el video.